El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 27 Continué explorando la región Estaba en el asador Exploré las cuevas cercanas Tenía una petición de ayuda de un joven Cogí un rocodillo de la cueva Y lo llevé hasta el asador Y, al fin, logré la paz Entre el joven y el goron cocinero En otra cueva que estaba cerca Unos goron me retaron a un desafío Tenía que disparar a unas dianas Mientras me desplazaba en una vagoneta Tras completar el modo fácil Me desafiaron con una mayor dificultad Que también completé sin problemas Uno de los goron me dijo entonces Que conocía el desafío definitivo Un descenso en vagoneta Desde lo alto de la montaña de la muerte Disparando a dianas a alta velocidad Lo completé también Y obtuve una tela para la parabela De camino a Ciudad Goron Entré en otra cueva donde obtuve Una hoja ancestral Y más adelante encontré unas termas Sí, era el lugar de la misión Que me encargaron en la ciudad Las termas magmáticas Masat utilizó esas hirvientes aguas Para cocer unos huevos No esperaba para nada Que ese fuese su fin Más adelante encontré otra cueva Cerca de un río Para llegar a lo más profundo de la misma Tuve que utilizar plataformas enfriadas Para cruzar el río de lava Al final de la cueva Encontré la túnica de la llama Otro de los tesoros de Nambod Ayudé de nuevo a Calibat Y terminé llegando a Ciudad Goron Volví a recorrerla en busca de nuevas peticiones Y el joven Garun Me pidió ayuda con su vagoneta Para llegar hasta Gorontia Acoplé una turbina a la vagoneta Y llevé al joven hasta el final de las vías No era Gorontia Sino la sede de la compañía minera de Junovo Pero se quedó feliz Exploré la zona Y tras combatir contra varios enemigos Encontré otra cueva Tuve que construir un vehículo resistente a la lava Para llegar al fondo de la cueva Donde obtuve el tocado de la llama Otra prenda de Nambod Explorando la llanura al norte de la ciudad Me encontré con Kotlin Le intercambié todos los emblemas de fantasma que tenía Y obtuve varias prendas Y tesoros interesantes Más al norte encontré un nuevo santuario Y tuve que combatir contra otro magmarroc Explorando hacia la montaña de la muerte Encontré una guarida de monstruos Donde tuve que ayudar a la avanzadilla de Toren Estaba cerca del lago de los lagartos Tenía un tesoro que buscar Encontré una cueva cerca Y obtuve el casco divino de Rudania Ese era el tesoro Petición completada Me fui dirigiendo al noreste Me faltaba solo un pequeño fragmento Que explorar de la región De camino me crucé con un nuevo ginox esquelético Y un nuevo magmarroc Me dirigí a un santuario cercano Otro más Donde me despojaron de mi equipo Pero que logré solventar a la primera Acabé con un petraroc cercano Y ayudé de nuevo a Calibat Con la región completamente explorada Marché al fuerte Vigia A entregar la misión de derrotar a un ginox También me dirigí al norte del gran bosque de Hyrule Donde Razul A completar la tablilla con el poder de Junovo Ahora estaba listo para dirigirme a la nueva región Aunque es posible que antes explore un poco el subsuelo Tengo ya para varias células energéticas nuevas vida más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina